¡Qué lindo poder estar en otro programa de Encuentro Salvaje! Créanme que lo hacemos de corazón para ustedes y felices, felices de estar en este lugar y ¿cómo estás Brian? Muy bien Roberto, muy feliz por un nuevo episodio y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Encuentro Salvaje Jujuy, en Facebook e Instagram y también en nuestro canal de Youtube como Encuentro Salvaje. Te cuento y le cuento a la gente que hasta nos han mandado un tema, un músico palpaleño, nos mandó unos versos, unas estrofas que seguramente son para el programa, están muy lindas y las vamos a estar disfrutando en cualquier momento. ¿Qué vas a hacer Brian? Bueno, como nuestro tema de hoy va a ser micro, macroinvertebrados, me voy al río un rato a muestrar yo por mi cuenta y luego me acerco con la profesora para tener las entrevistas. Y viene siendo mi parte favorita donde me voy, así que con tu permiso Roberto. Brian siempre, Brian siempre hace lo mismo, le encanta estar entre medio de las piedras, entre medio de los arbustos, buscando arañas, alacrán es lo que encuentran. Así que señor director, le parece que vamos a la presentación del programa y arrancamos. ¿Un cuento salvaje? ¡Suscríbete al canal! Como ya lo anunció Brian, vamos a estar en un diálogo con una profesora, ella es bióloga en realidad y trabaja en macroinvertebrados. Así que vamos a estar en una nota imperdible con ella, que nos va a enseñar muchísimas cosas en este río hermoso, el río Sibi Sibi que tenemos en plena ciudad de San Salvador de Jujuy. Vamos a la nota con ella entonces. Y como ya lo dijimos, Nelly Vargas Rodríguez. Rodríguez, qué placer Nelly que estés con nosotros en Encuentos salvajes. Hola, un gusto para mí que me hayan invitado, acá disponible para ustedes. Qué lindo, qué lindo el tema que vamos a tocar hoy, que es bastante, te acompaño que vamos caminando, mirá. Dale. Es bastante, es bastante, un nombre bastante particular para nosotros, ¿no? Lo que no estamos acostumbrados por ahí a manejar el nombre de macroinvertebrados. Bueno, como bien lo dice, macro se refiere a que son invertebrados que no son tan pequeños, sino que son visibles, poco visibles a simple vista. Tienen un tamaño más o menos que nos permite verlos en una bandeja, ¿no? Por ejemplo. No necesitamos un microscopio, digo. Estamos entrando en temas, pero hay algo que me apasiona, me gusta, te siento una tonada muy particular. Obviamente no sos de Argentina. Me delata, ¿no? Te delata, te delata tu tono. Yo nací en Perú, viví hasta que me fui a Chile y estoy acá en Jujuy desde hace 22 años. ¿22 años en Jujuy? 22 años en Jujuy, sí. Qué lindo, qué maravilloso tu país, ¿no? Perú, un lugar maravilloso. ¿De qué lugar de Perú? De Lima. Nací en Lima. Nací en Lima, cerca al mar. Soy jujeño peruana ahora. Qué lindo. ¿Trabajaste con algo de macroinvertebrados en Perú? Sí, en Perú inicié mi trabajo con estos invertebrados que en general, en su mayoría, están compuestos por moluscos, o sea, por caracoles, por bivalvos, esos que tienen la conchilla y son los que predominan en las orillas arenosas o rocosas, que es el lugar donde yo trabajaba. Cuando me vine para Jujuy, tan lejos del mar, bueno, tuve que cambiar, ya no el ambiente marino, sino a los ríos, a los lagos o lagunas. Y ahí fue donde empecé a trabajar, en esta rama de la ecología que se llama limnología. ¿Limnología? Limnología, sí. Seguimos aprendiendo un montón de cosas y vamos a aprender muchísimas cosas más. Contame qué te parece el paisaje, el lugar donde estamos. Sí, este parque lineal, estamos en el parque lineal Sibisibi, conocido por la mayoría de los ciudadanos de Jujuy. Estamos muy cerca de la Facultad de Ciencias Agrarias, que es donde yo trabajo. Y hasta hace pocos años, esto era un basurero. Empezamos a trabajar pensando en que en algún momento esa situación podría cambiar, que como investigadores podríamos contribuir a su estudio, a su saneamiento. Así que en el año 2015 hicimos un informe. Nosotros venimos trabajando desde el 2009 en este lugar. Creo que éramos de las pocas personas que bajábamos y trabajábamos en el cauce, cuando esto no era así, era muy diferente, ¿no? Era peligroso, había malos olores. Así que hicimos ese trabajo, fue como parte del dossier que la municipalidad presentó para elaborar, digamos, el proyecto. Y bueno, cuando finalmente el proyecto salió, nosotros nos hemos hecho parte de él. Contale a la gente que ve el programa, que es familiar, nuestro programa es muy familiar. Contale, contale, ¿qué son los machos invertebrados? Bueno, los invertebrados, como la mayoría de los pequeños seguramente lo han visto en el colegio, son organismos que tienen un cuerpo blando. Y en este caso hay algunos que viven gran parte de su vida en el ambiente acuático. O sea, de adultos vuelan, son insectos, por ejemplo, pero pasan gran parte de la vida en el agua. Y en el agua su ambiente tiene que estar limpio para que se puedan desarrollar. En el agua estos invertebrados cumplen diferentes funciones. Algunos se alimentan de algas, otros se alimentan de otros organismos, son predadores. Hay una cadena trófica acuática que a medida que el agua, digamos, tiene una mejor calidad, esa cadena trófica está compuesta por estos invertebrados y presenta una serie de especies que solamente están en las aguas limpias. Por el contrario, cuando nos encontramos en lugares que tienen algún tipo de perturbación o contaminación, solamente sobreviven aquellos que son más tolerantes a estos impactos. Es decir, que a través de tomar una muestra y ver qué especies están presentes, nosotros podemos saber algo acerca de la calidad del agua, la calidad ecológica del agua. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosas las explicaciones! ¡Qué maravillosas las explicaciones de una bióloga de gran nivel que tenemos en el programa! Estamos contentísimos por ello y obviamente vamos a estar dentro del río, ¿no? Para que nos enseñes ahí cómo encontrarlos lo que normalmente no vemos. ¡Claro! Lo que la gente no ve, ¿no? Así es, así es. Es distinto cuando tú ves organismos más grandes como un ave o los peces incluso. En este caso pareciera que si nos asomamos al agua no vemos, ¿no? No vemos organismos, pero están ahí. Son tesoros ocultos, que como les decía, tienen una función propia y que están. Así que yo les voy a mostrar cómo trabajamos, cómo los buscamos, cómo tomamos las muestras y cómo se ven. Son pequeñitos, pero los podemos percibir. Sí, los podemos encontrar. Después los vamos a ver con ayuda de una lupa o de un instrumento que nos permita verlos con una mayor precisión. ¿Tienes algún estudio hecho sobre el río Civi-Civi-D en cuanto a la contaminación o en cuanto a...? Sí, hemos estado... Imagínate que para saber cómo funcionan como indicadores, primero tenemos que hacer un estudio de lo que hay. Porque si no, no tenemos con qué comparar. Así que desde el año 2009 nosotros venimos haciendo un estudio desde la zona alta de Juan Galán en cinco sitios estratégicamente distribuidos donde hay entradas de una serie de efluentes o contaminantes, ¿no? Hasta la zona de la hormigonera. Ahí hemos trabajado, como te decía, parte de ese estudio fue presentado a la municipalidad, con la cual hemos venido colaborando. Y vemos algunos cambios, no solamente en la composición de especies, es decir, en quién está, en qué parte, sino también cambia lo que comen. Porque otra de las estudiantes, ya ahora licenciada Gisela Lancai, hizo su tesina sobre cómo iba variando la alimentación de estos organismos en relación a estas perturbaciones ambientales. Otra licenciada, la ahora doctora Elena Torrejón, también hizo su tesina en el río con un grupo muy particular de invertebrados. Son unas mosquitas, digamos, en su estado adulto, pero en el agua se presentan como una especie de gusanitos con una gran biomasa, es decir, con un gran volumen. ¿Por qué? Porque son muy importantes como alimento para otros organismos. Las aves, los peces y otros invertebrados se alimentan de ellos. Con ella hemos escrito un libro que está por salir, es una guía de estos organismos a lo largo del río. Y ahí contamos también un poco acerca de la historia, de cómo se gestó el trabajo, ¿no? Desde aquellos años. Ella es Nelly Vargas Rodríguez, realmente estamos contentísimos de tenerla acá. Y Nelly, ¿te parece que nos acerquemos un poquito al río? Dale, vamos. Vamos a comenzar a entrar para que nos enseñes a quienes no vemos los invertebrados ahí en el agua, que los podamos descubrir contigo, ¿te parece? Bueno, ahí vamos, vamos al agua. ¡Qué linda nota que tuvimos con Nelly! Nelly es peruana, nació allá en Perú, en Lima. Nelly trabajó con macroinvertebrados en esa maravillosa capital peruana. También hizo especializaciones en Chile y ahora está con nosotros. Está con nosotros y la vamos a aprovechar al máximo en Encuentro Salvaje. Señor director, hacemos un corte y seguimos con el segundo bloque. Y regresamos de la pausa para seguir caminando, seguir caminando en este hermoso lugar con Nelly. Sí, una caminata totalmente educativa porque vamos a aprender muchísimas, muchísimas cosas porque nos vamos a meter al río. Vamos a ver cómo ella hace, cómo saca muestra de este río, de este río Sibi Sibi, para poder aprender un poco más sobre macroinvertebrados. Vamos a encontrar ahí a quién? A Brian, que seguramente está bicheando como todos los programas. ¡Vamos allá! Nelly, qué lindo río, qué lindo encontrarse acá y el día que nos acompañó. Sí, mira cómo quedó. Ahora tenemos el placer de poder disfrutarlo y de entrar. ¿Querés entrar? ¿Me acompañás? Vamos a entrar al río. Vamos a entrar. Sabes que lo estoy viendo a Brian que está bicheando. Brian es el que siempre encuentra algo y ya está en el río también. Bueno, vamos por las botas. Vamos por las botas. Vamos a poner botas y te acompañamos. Así es. Que nos enseñen más sobre esto maravilloso que se llama macroinvertebrados. Dale, vamos. 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 bueno ya estás con las botas puestas ahora sí adentro al río qué importante que son estos animalitos para el ser humano no así es como hemos hablado entonces de acuerdo a qué especies están presentes nos pueden dar datos muy valiosos acerca de la calidad del agua algunos aparecen otros desaparecen cuando las condiciones son adversas cuando no está bueno el agua entonces que usamos que hemos puesto sí 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 aunque el nivel del agua es baja igual nosotros nos ponemos o botas o este trajecito de pescador como water porque uno se puede caer se puede tropezar y entonces a veces por tratar de evitar mojarte te golpeas en cambio acá yo ya sé que no importa me caigo sentada me caigo arrodillada ya está y otro material si mira acá es muy importante saber digamos caracterizar ver cómo es el ambiente primero entonces nosotros medimos el ancho del río la profundidad ese tipo de cosas como es el sedimento como es el sustrato en este caso estamos viendo rocas pero no siempre es así si por ejemplo en los trabajos que hacemos en la puna hay mucho sedimento que es más parecido a esto no a la arena sedimento blando fango en algunos lugares hay plantas acuáticas acá no hay algunos manchones verdes que se ven por ahí son algas y sobre las rocas vamos a ver una película que es como como pegajosa resbaló esta pegajosa que más de uno se habrá caído cruzando las piedras del río yo también yo también me he caído esto es un alimento es como una alfombra formada por algas por otros invertebrados más pequeñitos y que es un alimento muy rico para todos estos organismos sí vamos entonces sí brayan esta vez brayan mira brayan acá vamos a utilizar un instrumento que se llama sonda multiparamétrica es un medidor de algunas características del agua sí acá te voy a mostrar que tiene algunos sensores este el sensor blanco nos mide la cantidad de oxígeno disuelto el sensor azul nos mide la cantidad de minerales o sales que están disueltas en el agua este rojo mide el ph o cuán ácida o cuán básica es el agua son características esenciales y este palito plateado es un termómetro porque la temperatura del agua también yo ahora metí la mano y sentí que estaba caliente vamos a ver cuánto y cuántos grados tiene entonces lo que vamos a hacer es colocarlo en el agua a ver vos querés ponerlo si en el lugar donde vamos a trabajar un poquito más allá ahí bien y déjalo ahí eso tiene una pesa que va a hacer que no se vaya y entonces nosotros acá vamos a activar y vamos a ver los datos acá en la pantalla nos va a aparecer una serie de datos que ya son importantes y que nosotros vamos a anotar siempre trabajamos con unas fichas de campo ves entonces bien grandes porque como yo ya no veo entonces bien grande así para que pueda hacerlo sin lentes y vamos anotando el lugar donde estamos esto tiene un gps es decir que nos da no la la posición sí porque si nosotros vamos a hacer un trabajo de biomonitoreo o de seguimiento en el tiempo lo ideal es trabajar en los mismos lugares a lo largo del año en las diferentes estaciones claro para comparar entonces esa es la parte de la descripción del hábitat la parte física y química ahora después que hacemos esto y que anotamos todos estos datos vamos a tomar la muestra biológica que vamos a sacar la muestra para ver qué macro invertebrados hay para eso nosotros usamos una red especial dejando ahí un ratito y ya después lo sacamos cuidado esta red tiene 250 micrones es decir que es como un colador con una abertura que mide un cuarto de lo que mide un milímetro y que me sirve para atrapar a los macro invertebrados si yo uso una malla con un copo más grande se me van a escapar entonces bueno vamos a usar un par de guantes vamos a estar rozando las piezas tenemos que frotar levantar en contra de la corriente para que la corriente arrastre lo que nosotros estamos limpiando así con la mano entonces a ver voy a ir con roberto mira vamos a ir por acá y vamos a ir levantando me quieres ayudar mira vamos a levantar esa piedra levanta la la vamos a frotar y aquí ya se van quedando atrapados y fíjate acá que habíamos hablado de esa película verde mira tócalas y no entonces si yo la raspo acá se me queda un color verde esto está conformado por una serie de de algas que también son un alimento muy rico para los invertebrados algo que te quería preguntar la respiración de ellos o sea se oxigenan como van van afuera del agua para oxigenarse hay diferentes estrategias de respiración algunos tienen branquias como los peces si entonces se ve que tienen así como unas plumitas otros tienen tubos y toman el agua de la superficie del agua el aire perdón de la superficie sí entonces hay diferentes estrategias de respiración vamos a ir allá y entonces vamos a volcar ya se pueden acercar y ahí vemos algunos no organismos que están nadando ves algunos tienen movimientos muy rápidos otros son como pequeños gusanitos apenas los logramos de larvas y algunas ninfas puede ser sí claro de desarrollo estos invertebrados que en su mayoría son insectos entonces como bien ha dicho brian a estos estadios de desarrollo que nadan se les llama larvas sí o ninfa según un estadio avanzado de desarrollo si algunos tienen apariencia de unos gusanos otros son digamos más sofisticados y tienen esas branquias y se arquean y saltan si se pueden ver ahí están así que te los presento algunos de los años de estos animalitos pueden ser endémicos sí animales endémicos sí sí animales endémicos pero aquí nosotros estamos en en un río que tiene algunos componentes picos sí que se encuentra en otros ríos de la zona sí cuando hablamos de ende mismo estamos hablando de una zona geográfica un poco más acotada entonces eso sí por ejemplo lo podemos ver en lugares donde hay como en la puna no hemos encontrado en algunos ríos de la puna con características muy particulares y donde aunque se encuentren cercanos dos ríos uno es más al lado que el otro entonces ahí sí vemos algunos cambios más drásticos si nosotros queremos investigar invertebrados siempre tienen que ser bajo lupa nosotros para poder tomar de taxonómicamente bien las partes y claro las descripciones de las partes del cuerpo de estos organismos se basan en la forma de las uñas o de las branquias que son estructuras muy pequeñas que eso ya no lo podemos observar a simple vista vamos a tener la posibilidad de ver ese trabajo tuyo ya con lupa no es cierto claro yo les los invito para que vayan al laboratorio o si no les puedo pasar algunas fotos o algunas filmaciones de estos para que los vean si así es para que los puedan conocer no saber que puedes ir al campo y después meterte a un laboratorio porque siempre se elige o el campo o una oficina estas son las mejores oficinas siempre lo digo totalmente estamos cerrando entonces lo que es la entrevista con esta especialista en esto tan hermoso nos trajo a un lugar tan lindo tenemos que tener buena agua tenemos que tener cuidado de la naturaleza tenemos que cuidar el agua basta de contaminación es importantísimo esto que nos está enseñando nelly y ha sido un gusto estar con ustedes en este lugar que es tan importante para nosotros que tiene tanta historia con nuestras investigaciones así que ver a la gente que está aprovechando los beneficios ecosistémicos de este río es más que suficiente y es una de las razones por las cuales decimos que está bueno seguir trabajando en lo que nos gusta y ver algún resultado positivo desde este trabajo muchísimas gracias nelly por habernos enseñado todo esto seguramente vas a estar con nosotros en otro momento y vamos a ir y vamos a ir a ver las imágenes de estas imágenes que tenés para allá en un laboratorio poder ver con precisión estos animales bueno muy amables gracias gracias brian gracias roberto y estamos llegando brian estamos llegando al final del programa no pero realmente un programa a mí satisfactoriamente maravilloso con el hecho de haberla tenido a nelly vargas y una mujer excepcional de tanto sobre macro invertebrado no exactamente justamente es una profesora a la cual le sigo el trabajo hace muchos años y como reparte su conocimiento no de los afluentes de acá de la provincia mostrando siempre que son como ellos tienen su lugar en la naturaleza como se benefician entre ellos mismos y como también dicen a nosotros y nos hizo entender totalmente lo importante que es tener el agua en con el agua el agua sana tal para todos los seres vivientes roberto así que bueno sin más que decir del tema quiero comentar a la gente que nos siga en nuestras redes sociales como feo e instagram como jujuy encuentro salvaje y también nuestro canal de youtube como encuentro salvaje no se olviden de suscribirse y seguirnos y a todos quienes hacen posible que estemos trabajando en este programa que a nosotros nos satisface totalmente nos maravilla estar con ustedes todas las semanas así que nos estamos despidiendo nos despedimos hasta el próximo episodio de encuentro salvaje nos vemos y